Bienvenidos y bienvenidas a este su canal, yo soy JD y este es un capítulo más de Assassin's Creed 3 Así es amigos, estamos aquí en donde nos quedamos en el capítulo anterior Estamos aquí en la región de West Point Así que creo que vamos a regresar al tema Ok, no puedo ver los otros mapas Si tengo que salir de aquí Creo que tengo que regresar a Boston o a Nueva York Hacer algunos descubrimientos más Así que creo que vamos a ir a encaminarnos hacia esa parte del mapa Así que los dejo con el video ¿Ese es mi contacto? Acaparando provisiones Mientras ponías fin a esta locura He estado investigando quién es el responsable Las tácticas me son familiares ¿De verdad? Pues bien, no sé quién es ese hombre Pero no está con los patriotas ni con los británicos Débora Dobby Carter Tengo un caballito confiscado alrededor del suministro principal de agua Todas las cosechas confiscadas Toda la carne, todo llega allí Y luego se vende a precios desorbitados ¿Cómo entramos? Tengo algunos hombres preparados para pelear Ah, sí Entonces, se mata al líder templario Mi caballito A ver Ok ¿Y ahora? Ahora Estaba loco Loco no Seducido por una ideología peligrosa Pero hace falta Ah, sí ¿Y quién dices que eres tú? Alguien que intenta arrebatar el poder a gente así Después de ver lo que sabes hacer Lo dejaremos ahí Pero si alguna vez necesitas ayuda Puedes contar conmigo Ok Reclutas no disponibles Ahora no puedes llamar a un recluta Engañar haciendo expulsado para atraer enemigos Y hacer que caigan en trampas cercanas Amigo Ok A ver, vámonos aquí A ver ¿Dónde están? Aquí Misión de recluta Realizada con éxito Ah, ok, ok Déjeme ver Tenía yo aquí No, no era para estar aquí A ver Aquí Ta, ta, ta Dos de hierro A que vamos a mandar aquí A estos Al click Este Ah, ya la tengo a ella Soldado Recluta Creo que lo voy a mandar a ella Y Al Estefan Chepetiu 82% Voy a mandar a otro Este 87% Creo que es suficiente Y A ver Y aquí a esta Vamos a mandar Es que no sé Es que no sé si estos son más difíciles O los de arriba Este Vamos a ver A ver Si mando solo a este Bueno Déjole ahí Y ya los mandamos Ok Bueno Vamos a A ver Contra estos Hola señor Y otro más Pues vale ¿A dónde vas? Intenta derribarme Con los pies juntos Va a ser fácil No llegarás lejos Si sigo en pie Ahora ya No llegarás lejos Si sigo en pie Ahora ya Ya te caché tu secreto ¿A dónde vas, muñeco? Ahí hay uno Cabrón Vamos Atrás de este cabrón Que tiene billete Listo Ok Entonces A ver ¿A dónde tendríamos que ir? Creo que voy a ir A los subterráneos Que me hacen falta Los subterráneos De aquí De Nueva York Vamos a ir Si, si, si Entremos Si, si, si A los subterráneos Pero uno de once A ver Vamos aquí A los subterráneos De Nueva York A ver Vamos a ir Todo derecho aquí No hay dónde prender No Caravana Ok Esta creo que me dice Para dónde Esta O sea Está para O sea Para allá no hay nada Pero como yo soy necio Voy a irme por acá Supuestamente aquí Llegaría a un tope O algo A ver Supuestamente Veníte para acá Misión de recluta Realizada con éxito Perfecto Aquí está el tope Es lo que les digo Entonces vamos a Regresar en nuestros pasos Hasta llegar Aquí Entonces yo de allá vengo Entonces me voy para acá Ahora Ahora Ok Aquí hay dinamita Entonces Puede ser que La necesite usar Aquí no hay nada Ahí arriba Podría ser Vamos a ver aquí Ok Ok Aquí llegamos a otro Creo yo A ver Prendamos aquí Aquí es Old Dutch Church Y aquí A la Brewery Y aquí No dice Vamos a ir por aquí Vamos a la vieja Holandés Bueno No es holandesa Sino que es Alemana A la iglesia alemana Antes Creo que aquí Es donde necesito Usar O no Esa es la puerta Sí Esa es la puerta A ver Pusemos La gerradura Ahí Listo Abrimos Ok Ok Entonces Por aquí No va haciendo No sé Si puedo Pasar Ahí hay algo Escondido No No Aquí está tapado Vamos de regreso Aquí Vamos para acá Entonces Ya me sonaba Muy raro Que no me salieran De estas Lámparas Para Prender Para Acá 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 Aquí está Otra puerta Sí Bowling Green A ver A ver Eh Espérate What No 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 No, no, no. Ahí estás Dos por tres Ok Aquí es para salir ya Al acceso de Desplazamiento rápido Entonces vamos a regresar Aunque pudiera Venir Directo acá A ver que hay aquí enfrente A ver aquí Aquí No, para allá Ahí, perfecto Sí, estoy del otro lado A ver A ver Ahí Ahí está A ver Listo Ok Desplazamiento aquí rápido Ya listo Agárratelo Y a ver Sí, sí, sí Veníte Veníte A ver Sigamos aquí recto A ver Iglesia presbiteriana Y esta es Iglesia del norte Ah Vamos a abrir esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá A ver Que hay algo Base del norte Base del norte De la conducta Verbigracia A ver A ver La católica a la izquierda Aquí Y esto Aquí Y esto acá Sí, entonces esto creo que lo voy a poner acá Esto acá Esto acá Y esto acá Ahí Sí Ahora Ya puedo salir Aquí van a ver Amiguitos Basta Subite aquí A ver Subítelo Ahí Joder Yo tengo que bajar Ahí 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 Perfecto Ahora vamos Para acá A Y ahora Acá Bien Ahora Perfecto Aquí Llegamos a otra Que dice City Hall City Hall Y aquí Sam No sé qué No sé qué La capilla Vamos a ir por aquí Hay unos cuantos Cabroncetes Tremendos Callejones Y aquí Está otra City Hall A forzar La cerradura A ver Ahí Ahí Listo Ah bueno Y no me deja Estar aquí Oh Señor Ahora Bien 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 Agárrate tu lamparita Y vamos para allá La presbiteriana East country ¿Qué? Countryside A ver Vende aquí De aquí East country Countryside Ajá Y aquí La iglesia Presbiteriana Ok Vamos por aquí Uh Ajá Aquí está la otra Listo Vamos por acá A la presbiteriana Listo Son tres Ah Hijo de tu Pim Floyd Ay Hijo de tu Dame Aquí va Para explotar Algo Podría Será Aquí ¿Qué? A ver Listo Ok ¿Cuántas llevo? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Me faltan 2 Aquí para allá me hace falta Quiero ver aquí Ok Uh-huh Amigo Ahora bajamos aquí Sí Uh-huh Ahora del otro lado Ahora sí What Ah, ya Ah, aquí Listo Listo, vámonos Oh, sí A ver Ajá Ahí está Linterna mágica Ah, aquí Esta, no sé qué chapel Esta es la última A ver, porque aquí no hay nada más Sí Sí, tiene que ser esta Por arriba Ahora, ahora Ahora, ahora aquí Ahora aquí Y ahora acá Ah, no, todavía no A ver, por aquí Ahí Listo Listo No, bájate Aquí no Aquí, para acá A ver A ver La pista A ver, todos bajo un sol Este Este aquí Un hermano Compañero Creo que va acá Este va acá No, este Posiblemente Con este Acá Este Ahí Perfecto Entonces ahora Ya tenemos Todas las puertas Y no estoy mal A ver Ya están todas Sí, ya están todas Perfecto Entonces Salgamos Ok Pensé que había salido Una aquí adentro Voy a ir aquí a esta Para destapar este pedacito De acá Listo Ok Bueno Entonces Creo que vamos a dejar Este capítulo aquí Ya saben Si les ha gustado Pues denme Un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que El compartirlo Es gratis Y así Que siga creciendo Este es su canal No se les olvida De suscribirse Dele a la campanita Para que les avise De todos los videos Que estamos subiendo Y pues bueno Estamos ya Descubriendo Todos los subterráneos De esta área Y pues Creo que en el próximo capítulo Pues nos tocará ir ya A ver La siguiente Misión Zona Así que Espero les haya gustado Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos Saludos